Adelante con tu reporte, buenos días. Muy buenos días Ángel, te saludo con mucho gusto a ti y a toda la comarca lagunera. En este lunes, inicio de semana, desde el Boulevard Revolución de Torreón, donde al exterior nos encontramos entre los 4 y los 5 grados centígrados a esta hora de la mañana. Y continuando con información presentada durante este fin de semana, comentarte que fue el día de ayer, domingo, alrededor de las 9 de la noche, cuando al sistema de emergencia C4 se solicitaba el apoyo de elementos de protección civil, así como de bomberos, hasta la calle Amistad, en el domicilio marcado con el número 568 de la colonia Ampliación Lázaro Cárdenas, ya que se solicitaba el auxilio para una persona de 57 años de edad que fue identificado como Emilio Reyes, ya que supuestamente al encontrarse en estado de viedad, perdió el conocimiento. Y bueno, pues esta situación ocasionó que mientras se encontraba fumando, pues el 90% de su cuerpo resultara con quemaduras de primero y segundo grado, por lo que hasta el lugar acudieron también paramédicos de la Cruz Roja para trasladar a esta persona hasta el Hospital General para ser atendida. Asimismo, fue alrededor de las 11 de la noche, Ángel, cuando en el Boulevard México y la calle Panamá de la colonia latinoamericana se solicitaba el apoyo de los paramédicos de la Cruz Roja, ya que se reportaban a varias personas lesionadas luego de ser arrolladas por el conductor de un vehículo que circulaba sobre este boulevard. Al llegar a la intersección de la calle Panamá, impacta un puesto de tianguis y en el lugar resultan dos personas lesionadas. Una de ellas solamente presentó una crisis nerviosa, mientras que la otra, una persona masculina, pues fue trasladada a la clínica 16 luego de presentar diferentes golpes a raíz de esta situación que se presenta en la colonia latinoamericana, Ángel. Esta es la información que tenemos de lo relevante durante la noche de este domingo, Ángel. Gracias, Kirk, por esta información. Y ahí está este auto que impactó a un puesto en un tianguis en Torreón y la crónica de lo que se desencadenó luego de este percance. Gracias, Kirk. Gracias, Rolando. Regresamos con ustedes más adelante. Buenos días. Al pendiente. Muy buenos días. El dueño solicita ayuda para ubicar al delincuente. Una vez más, las cámaras de videovigilancia captaron como un sujeto robó a plena luz del día una caja de herramientas que se encontraba en la caja de una camioneta estacionada sobre el bulevar Laguna Sur. En el clip se puede observar como un hombre que vestía pantalón de mezclilla, playera oscura y portaba una gorra, caminaba sobre el bulevar Laguna Sur en el carril con dirección hacia la carretera Mieleras.